con la fiesta con sabor a surco y olor a tradición hay ocho toros que se van a jugar, ocho toros que van a estar jugándose el día de hoy ahí caray, es que están por allá en ajustes técnicos allá por eso se escucha así, pero no pasa nada ahorita se arregla bien, dicen que no había camino, el camino se hace al andar así de que, despedimos cuando escuchen su nombre, se dejan venir señores como debe de ser ahí está, a este lado aunque nos dé duro el sol en la cara pero no hay que darle la espalda al público, así de que acá señores bueno pues ahí está el primer toro de la tarde es el suavecito, lo monta Peña Peña de Nayarit y el aplauso fuerte que se escuche para que se motive este muchacho que viene a rifar el físico del aplauso gente suerte mi Peña Peña de Nayarit, sale muchachos en el número dos, viene el venadito sombra de Acapulco, le hace la bajada, ahí está el muchacho este color no miente, dice ahí está la sombra de Acapulco chamaquillo pero ya también recorriendo todo el ruedo, viene todos los ruedos de varios lugares aquí en la luna americana, ya está en el tercero es la momia viene orgullo orgullo de Guanajuato donde la ropa, la vida, el calzado y la fresa no vale nada ahí está el aplauso fuerte, fuerte va a recibir el orgullo de Guanajuato ahí está señores Rey Monarca es el siguiente lo monta Pollo Pollo de Guanajuato también señores viene a hacer lo suyo rifársela, viene bonito Pollo, Pollo de Guanajuato en el número cinco viene el rango lo monta Terco de Morelia Michoacán capital mundial de la cantera rosa y va a que no de la pantera rosa sino de la cantera rosa y el aplauso fuerte al Terco de Morelia Michoacán el galeano es el siguiente todo en turno y dicen que el que es dragón repite el plato que el que es dragón pide para llevar y lo monta Peña de Nayarit y lo monta al estilo al estilo Colima pretal de Asos pretal de Grafa en el número siete viene Vueltas de Oro lo monta Botanilla Botanilla de Michoacán ahí está señores el aplauso fuerte para Botanilla de Michoacán allá directamente desde Kelcio Michoacán ahí está en el número ocho viene El Minio lo monta Orgullo de Guanajuato ahí está Orgullo de Guanajuato repitiendo platos señores bueno pues ocho nos pidieron ocho trajeron y ocho llegaron por allí solicitamos la presencia del señor ganadero y también de los payasos de Choque háganle la mano echenle la mano allí vienen por allí vienen por allí rancho los invencibles y allí asistiendo por allí los caporales dele Freddy pásale con estos muchachos a ver lo mejor ahí está Shakira y Piqué hijos del amor lo bueno que no entienden lo bueno que no entienden si no ya me hubieran amadriado no son cargados como el café de velorio son cargados como el café de velorio pero pues ni modo ahí está señores bueno pues por allí si no me equivoco el señor empresario anda por allá muy ocupado si algo nos faltó por allí de presentarlo pues ahí será la siguiente señores anda muy ocupado por allá si no me equivoco Oscar Pedraza si está por ahí presente y si no pues mande su representante para decirle lo mejor a estos muchachos se me hace que anda muy ocupado entonces les pedimos a los creyentes y no creyentes con todo respeto despojarse del sombrero y elevar la plegaria al todopoderoso pues ya que la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de su creador ánimas del valle que no nos falle el ensayo se acabe pronto y me vaya por toda esta calle que llega hasta el valle mi trabajo es peligroso y lo hago de corazón las jugadas de esta tarde se las dedico a toda a toda esta afición esto dice señor nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales únicamente te pedimos que nos des valor y destreza para realizar nuestras montas en cada una donde arriesgamos la vida vida que tú has querido que vivamos con el eco afán de divertir a tus hijos y ganarnos el pan de cada día señor tú que fuiste jinete de la apocalipsis te queremos pedir humildemente que llegado el día nuestra última monta que con tus piernas con tu espuela se aflojen y que nuestros brazos no soporten más el chicoteo del último reparo que cuando la banda el animador el público y el señor ganadero calle tu señor nos digas dale puerta vengan los cabezales pásale hijo mío que tu monta la he dado como la mejor de tu vida amén que venga el aplauso del respetable y si está lista mi banda pura capela pues una diana muchachos esa chingada ya pa' qué quiero la azucarita si ya te llevaste toda la leche ingrata eso le dedica el gol tanto al público afallé el lanzo va de grampa vale vale bueno se pone a bailar y todo viene asombrado y todo viene asombrado se ríeo el chino baila se ríeo el chino se ríeo se ríeo se ríeo y todo viene asombrado el chino baila el chino se agarra se ríeo el chino ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Felicidades! Son los escampillas ¡Ah! 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 ¡Día, donde este botecito, hombre! ¡¿Dónde están todas esas viejas borrachas?! ¡Y no me digan que no van a encontrar! Se encomienda a todos los poderosos Ahí está, puro de la victoria Sombra de acopulco 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!